Al menos 1.770 personas fueron detenidas en las marchas celebradas este miércoles en un centenar de ciudades rusas para exigir la liberación del líder opositor Alexei Navalny. Son datos del portal OVD Info especializado en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos. El mayor número de detenciones, 805, se produjo en San Petersburgo, la segunda ciudad del país, seguida de Ufá con 87 y de Sochi con 50. En Moscú se informa de al menos 29 detenidos. La de la capital fue la manifestación más numerosa y congregó, según las autoridades, a unas 6.500 personas. En San Petersburgo fueron 4.500, pero el equipo de Navalny declaró que estas cifras hay que multiplicarlas por 10. Los compañeros del encarcelado líder opositor, que desde el 31 de marzo pasado se encuentra en huelga de hambre, denuncian que su estado de salud es extremadamente delicado. De acuerdo con las autoridades penitenciarias y sus abogados, Navalny, que exige ver a sus médicos de confianza, se encuentra en un hospital para presos donde recibe suero y un tratamiento con vitaminas. El político, de 44 años, tiene una doble hernia y una protusión discal y ha perdido 16 kilos de peso desde que ingresó en prisión en febrero pasado y 9 desde que se negó a ingerir comida.